Pues si, usted corrigiendo al doctor. Hay una esperanza, ¿a qué? Hay una esperanza de un tantito. ¿Y qué es lo que quiere usted? Que me mire cómo estoy de pie, si me operan o cómo. Ahí viene. ¿Y si no es operación? O me pongo yeso para... para ver si puedo caminar. Es que tiene que... Doña Gerarda, ¿y qué era lo que me das? Esta canilla es la que me barbia. Mejor que le ayude. Hoy me voy a desquitar, yo la puedo mojar y como ella no puede correr. Mejor que hay que... No, yo la voy a bañer. Mi amiga la bailarina. No, hombre. No, hombre. Ah, no, joder. Yo pensé que iba a salir a la carrera. A seguir. Sí. ¿Pero y si se le cae, si se va? Si tiene que ni ser chaval o también. Ah, ¿a vivir aquí? Porque siquiera lo que tiene es para acá. Su mamá se mira más joven que usted. Usted se mira más viejita que su mamá. Sí, porque decimos, estoy... No, lo que pasa es que... Hay unas enfermedades, usted viera cómo está. Sí, pero cuando son verdad. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Voy a verla y sacarla para la carrera. Andarle chapeando el solar. Chapeando el solar. No, hombre. Quiere que venga a chapear el solar. Bueno, mis amigos, quiero decirles que ahorita hemos tomado una decisión para bien a doña Gerarda. Y es que, mi amiga, queremos llevarla al hospital. Ah, bueno. ¿Está de acuerdo? Sí, está de acuerdo. Porque yo no estoy me siento mal. Yo siempre no es que se ríe. Usted mío me gusta que se ríe. ¿Los camarajos? Usted mío me gusta que estoy bien mal. Tírele un toque de ahí. Porque mire. Yo puedo... Tírele un toque de ahí. Es que estoy mal. No me gusta estar bien. Bueno, mis amigos, quiero decirles que a doña Gerarda la vamos a llevar al hospital. Pero para acá, doña Gerarda, aquí, ¿cómo le haríamos? A lomo. A lomo. A lomo. ¿Y quién que la lleve? El camarajos. Allí los que andan con usted. ¿El camarajos? Pues tienen que llevarme. Porque mire que así como estoy, pues... Así que me sacó usted con la Lupe. Usted tiene que cooperar con mi arco. No hay que ver. Ah, ya se quiere montar. Mire, lo voy a hacer una cosa. Cuando mi papá se jodió de ese palo de a lomo. Mire, el profesor. ¿Qué le pasó allí? ¿Se cayó o qué? Un profesor de allí, del pueblo, lo llevó en el lomo porque destrozó el dedo gordo. ¿Se cayó o qué? Se destrozó de arriba el palo. Ah. Mire, ese hombre en el lomo lo llevó a mi papá. A pearlo al pueblo. Y lo montó de acá. El profesor de San Bartol. Sí. A pearlo al pueblo, sí. Cosa seria. Ya le hicieron 20 puntadas del dedo gordo. Cosa seria. Y le montó sangre bastante. Bueno, pero yo quiero decirles. Mi gente, voy a pasarme aquí al otro lado para... Sí, como estoy yo. ¿Cómo voy a caminar? Mire, que vaya con el bordón. ¿Cómo es? Bueno, pero yo quiero decirles, mi gente, que a doña Gerarda la vamos a llevar al doctor. Porque esta amiga está bastante mal. ¿Le duele ese pie? Sí, le duele. Es que me estima hasta acá. Sí, pero es que la vez pasada que la llevamos, pareció que no tenía nada. Pero ahora sí creo yo que va a parecer que tiene algo. Porque es que hoy sí la miro mal. Y la miro más delgadita, doña Gerarda. Sí, yo estoy bien botada. Usted mira que hay días que come y días que no come. ¿Y por qué no come? Porque es que no le da de comer nada. ¿No le da hambre o que no tiene? No, solo con bebiditas y café nomás. Pero esta güira no me quiere hacer café. Le va a hacer algo. Lupe. No, pero ella dice que ella hace el oficio. No, pero mire, suplicada. El tata le dice hacerle algo a tu mamá. Mira, esa sí pota para que yo... Palabra a ella y palabra yo diera. Ja, ya jodimos. No, pero no. Ella le tiene que hacer las cosas. Yo voy a hablar otra vez con Luisa. Porque es ella la que tiene que ayudarle, ¿verdad? Porque en realidad no tiene a nadie más. Solo ella vive aquí con Luisa. Así le dijo a mi hijo. Ayudarle a mi mamá. Porque es la hora que tienes que ir por mi mamá. Doña Gerarda. Y me estaban diciendo que su hijo se fue. Sí, se fue, pero... ¿Para dónde se fue? Para los estados, tal vez. A ver. Entonces me oyó que va a llegar mi hijo con mi nuera. Ojalá que llegue para que le ayude a usted también. Sí, porque viera que... Así me dijo el hijo. Siempre me voy a acordar de usted mamá. No se preocupe nada. Ni vaya a llorar de Dios porque me puede ir mal a mí. Pero no lloró usted. No, yo lloro por mi dolor. Ajá. Es una de aquellas lempiras que el pelo es largo. Ay, eso no es el lempiras. Ningún otro lado. Es que sacó la mide de usted. Y no lo quiso que pase el señor. Siempre anda el pelo. Sí, ahí lo anda todavía. Yo mire esa. Sí. Saludos para la familia Gómez. Doña Gerarda me habla de la familia Gómez. Entonces, aquí tenemos a Doña Gerarda en estos momentos. Y quiero decirles, mi gente, que la vamos a llevar al doctor. Porque Doña Gerarda tiene que cambiar su nivel de vida. Así que esta amiga... No, hombre, no se acuerda cuando me seguía ahí con agua, ¿no? Para quererme mojar. Mejor porque le ayude. ¿Se acuerda cuando me seguía para mojarme? Mejor que le ayude a la mujer. Hoy me voy a desquitar. Hoy yo la puedo mojar y como ella no puede correr. Mejor que... No, yo la voy a bañar. Mi amiga la bailarina. No, hombre. ¿Qué? No me arrascaban las patas. Ah, no, joder. Yo pensé que iba a salir a la carrera. A seguir. Es que no puedo. Arrascaban las patas. Es que no puedo. Es que no puedo. Arrascaban las patas. Es que no puedo. Sí, hombre. No, pero, mi amiga, quiero decirles que cuando estaba alentado, andaba ahí para arriba y para abajo. A todos lados iba así la vez pasada. Me acuerdo que me llevó un de su hermana que me dijo tres minutos, compi. Le pegamos 40 caminando. Así se acordaba de usted que se le iba a ayudar otra vez, porque era un de su hermana que me dijo tres minutos, compi. Porque ella está bien mal, también tengo al pie ni yo también. Doña Gerardi y su mamá, ¿por dónde vive? Aquí por este lado. Y no sería bueno que le mandara hablar para que grabemos un videito ahí con ella, para ver cómo, qué opina ella si le vamos al doctor a usted o no. Puede que la Lupe le va a decir como está bien mal, la hijita le va a hablar. Está enferma. Y se le va a hablar. Nadie sigue la Lupe y viene. ¿Crees que viene? Luisa, ¿crees que viene su abuela? No sé si puede. ¿Por dónde vive? Nadie sigue. ¿Por qué? ¿Bien largo o cerca? Está cerca. Está algo cerca. ¿Cuántos minutos más o menos? Unos diez. Ah, no jodas, entonces son dos horas. ¿Por qué aquel día Doña Gerarda? Unos cinco minutos. Aquel día Doña Gerarda cuando me dijo que eran cuatro minutos le pegamos cuarenta minutos. Unos cinco. ¿Crees que venga? Anda ligero. ¿Cómo menos? ¿Ah? Oh, si no Doña Gerarda en la siguiente que yo venga mejor le avisamos y usted le avisa de dientes para que se venga. Voy a ver. Voy a ir a ver. Anda a decirle. ¿Qué tal no puede venir? Mejor Doña Gerarda la siguiente vez que venga le voy a avisar para que ustedes le digan y ella ya esté aquí. Y así le traemos algo a ella también. Pues porque hoy no le ando nada y solo porque venga, ¿no? ¿Qué opina usted? Sí. Imagina que hasta se me quedó la otra bolsa donde le traemos el queso. Entonces mejor hagámosle así. Esperemos a que venga la siguiente vez para que pueda venir su mamá Doña Gerarda y grabar aquí con ella también. Sí, está buena. No es Gerarda, pero yo a su mamá la miro bien, bien. Ya por último la miraba. Está más joven que usted. No me dijiste. Hoy está bien delgada. Oye usted. Ah, pero que la encamina, ¿no? Las rodillas en las que tiene jodido igual a lo mejor tú está. Va que sí, va. Sí, está bien jodida también. Miren ese día que no dejando los tamales espacito se fue que le dolía las rodillas. ¿Le dolía el pie? Sí, le dolía el pie. Ya. Siempre está mala, viejita. Sí, hombre. Bueno, creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento, amigos. Quiero decirles que Doña Gerarda está muy contenta porque hemos venido a visitarla, Doña Gerarda. Sí, estoy contenta porque nos ha venido a día de vuelta. Y más que todo con la ida que le vamos a llevar al doctor para ver qué es lo que tiene, porque la vez pasada que la llevé no tenía nada, pero tal vez hoy salga algo. Sí, porque ni de qué, porque hoy se me ha jodido bien el pie. No, pero no me vaya a hacer echar mal viaje otra vez. De aquí, de aquí. ¿Tiene que salir algo, no? Por algo toca ir. No, ni de qué. No le diga al doctor, es que usted no sabe lo deje de vuelta. Pues sí, usted corrigiendo al doctor. Hay una esperanza aquí. 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 No es nada. ¿Y usted qué es lo que quiere? Hay una medicina. ¿Y usted qué es lo que quiere? Que me mire cómo estoy del pie. Si me operan o cómo. Ahí viene. ¿Y si no es operación? O me pongan yeso para... para ver si puedo caminar. Es que tiene que... Doña Gerarda, ¿y qué era lo que me das? Esta canilla es la que me baldía. Esta. Me baldía. ¿De Gerarda? ¿Y qué era lo que usted me decía que le consiguiera? De unas cosas así largas me decía. ¿Qué era lo que me decía que le consiguiera? De esas para... Que se pone ahí en nuestro barco. Para que no... Para que no... ¿Ah? Molinete, sí. Molinete. Sí, que se pone aquí... Ah, usted dice muletas. Pues claro. Bueno, aquí usted dice molinete, ¿no? Usted tiene molinos. No, no, no. Yo pensé que quería algún molino para quebrar maíz. Desde que soy señor para... Para... Tal vez puedo caminar aquí en la casa. Como usted me decía molinete. O tal vez. Doña que p*** voy a caminar. Y como usted le digo, sí, sí puedo. Sí. Molinete. Pues sí, entonces... Vamos a planear el día para ir con doña Gerard al doctor. ¿Está listo usted? Sí. ¿Todo calidad? No, era como aquel día. Ah, sí. Pero aquel día acaso quería ir. Que doña Gerard estaba brava ahí peinándose. Y usted había salido a la carrera. ¿Cómo estamos ahí? ¿Hoy sí está lista? ¿O no? Sí. Es que tiene que andar con yo. Porque mira que no hay tiempo que ande conmigo. Pero tiene que andar. Doña Gerard, ¿y cuando se le case Lupe? ¿Cómo va a ser? Aquí tiene que estar con yo. ¿Pero y si se le casa y se va? Si tiene que venirse el chaval o el amigo. ¿A vivir aquí? Porque si quiere o no quiere, tiene que irse para acá. Ahí sabe. Ah, o sea que no es a Lupe que se van a robar, sino que se van a robar al novio. Pues claro, tiene que irse para acá. ¿Ya te sé dónde? ¡Jajaja! 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 ¿Qué cosa hace? ¡No, hombre, no! ¡Jajaja! Bueno, entonces así son las cosas. Amigos, para mí es un placer visitar a mi amiga la bailarina. Quiero decirles que doña Gerard está contenta. Lupe, ¿cómo va a ser usted cuando se case? ¿Se va a ir de su mamá o cómo piensa ser? Me quedo a cuidar a ella. ¿Entonces no se va a casar? Mira, ahí está. Y es que usted está niño ahorita. ¿Cuántos años tiene? 16. ¿Qué le parece? 16 años. Lo que pasa es que Lupe es alta, ¿no? Mírame. Ni que fue el cumpleaños de esa fecha. Mira. 16 tiene ya. Yo mido 1.75, ¿no? Ustedes ya tienen 1.50, entonces. No, hombre, Luisa mide como... 1.60 ya. 1.60 ya. Luisa mide como 1... 1.60. Y usted es más viejita que mí. Está más viejita usted que la Lupe. ¿Y usted más que mí? Jajaja. Jajaja. Pero fíjese, mira más joven. Su mamá se mira más joven que usted. Usted se mira más viejita que su mamá. Sí, porque decimos, estoy... No, lo que pasa es que... En las enfermedades, usted viera cómo está. Sí, pero cuando son verdad. ¿Dónde viene a verla? Dicho de ahí, voy a verla, y sacarla de verdad, y a tu vez que sale de ti. Ahora lo sacaba mas allá un spam de luz. ¿No vaya a dar tu paso a xivés? $%&%&$%&%&$%&$$&%&$%&$%&$&$ ¿Quiere que venga a xivés al tejido? No, hombre, ya está. Y el trabajo de gehejivirlo a chip. Ah bueno pues. No, hombre, ya está. Estamos asternas. Al 확실히 no vemos. O sea, a la confed instrucción. cuando usted tenga yerno lo va a poner a todo eso o sea que el yerno lo primero que tiene que traer es el machetillo afilado porque a usted es la colina ahí está papá hoy si ya dijo claro y si no y si no hace caso el yerno esta lo vincar lo vincar usted o que usted tiene que quitar la colinita no me hablan en serio calme bueno mis amigos con esto finalizo este segmento